Tú quédate nomás, tú quédate nomás. ¿Sabe cuánto vale esa ampolleta? No sé, pero yo creo que es cara. 50.000 pesos cada una, 3.500 watts. Y es una de las 224 ampolletas que iluminan el Estadio Nacional. Hay 56 de ellas en cada torre, y cuando se encienden todas las ampolletas, consumen la misma cantidad de energía que 3.000 casas. Hay un hombre que diariamente, hace 18 años, sube a 90 metros, la escalera de los Matamoscas del Estadio Nacional, para limpiar, para reparar, cambiar las ampolletas. Su nombre es don Raúl Salvo Fernández. Tiene 63 años, 4 hijos, 1 nieto. Para que usted no piense que los que tienen nietos no son gente aguerrida, no. Inicia esta nota hoy día sobre los que trabajan en altura. Ahí está. Cuando llegué aquí, comencé a mirar a la gente, a la torre. Una cosa que cuando subo arriba, una cosa de emoción, que siento estar en altura, mirar el panorama. Es que me gusta mirar el panorama y ver todo. Cuando no asistía en la escala, yo me estuve avisando foco por foco hasta que llegué hasta arriba. En un comienzo que llegué aquí, me subí inmediatamente. Nunca se hubo un temor que algo fuera a pasar. No, temor no he tenido nunca, no he sentido nunca temor. De que llegué acá nunca he sentido temor. Porque siempre me ha gustado trabajar en altura. Uno, la verdad, la cosa, siente miedo al principio. Y la verdad, siempre siente miedo. Pero porque no sentirlo no sería humano. Al subirse da miedo, mirar hacia abajo, ver la gente diminuta, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de metros a uno se le forman impresionantes. Creo que no sería fácil habituarse a otro trabajo, ya que uno se ha ambientado en esto. Esto todos los días te produce una sensación diferente. Es emocionante estar aquí en la altura, mirar a la gente, trabajar, ¿no es cierto? La gente muchas veces lo observa a uno, se impresiona. A uno justamente eso le gustan las cosas. Para mí no es ninguna sensación, sino que solamente para mí es cumplir mi trabajo. Es normal de poder subir un andamio, trabajar, moverme de un punto a otro. Me gusta en la altura, trabajar en la altura y mirar para abajo para mí no es ningún problema. A mí me encanta. Bueno, del centro de la capital, donde estos sábados trabajadores están en altura, nosotros vamos al lugar más alto de nuestro canal, donde está trabajando Javier Lucero, para quien pide el aplauso, en esa pluma. No sé a cuántos metros de altura, ahí nos está saludando, pero más o menos a cuántos metros de altura está Javier Lucero? A 30 metros de altura, don Francisco. ¿30 metros? Sí. ¿Y cuánto tiempo usted trabaja en altura, más o menos así, en esto de las plumas? Cinco años, don Francisco. Creo que usted tiene que recorrer todo el país, ¿no? Afirmativo, don Francisco. Tengo el récord de viajes en avión hacia el norte, don Francisco. Así, ¿usted arregla las plumas? Ah, afirmativo, arreglo las plumas y le hago mantención, don Francisco. ¿Tiene algo negativo ese trabajo? No, don Francisco, en absoluto. ¿Todo es afirmativo ahí? Sí, todo es afirmativo por acá, don Francisco. Una pregunta, ¿ustedes tienen ahí alguna radio en que ustedes se comunican con los que están abajo para decirle afirmativo o negativo? Sí, don Francisco. Ya, ¿tiene una radio ahí adentro? Afirmativo, don Francisco. Tenemos una radio acá para comunicarnos. ¿Cómo le dicen a usted aquí en la construcción? El 60 minutos, don Francisco. ¿Y por qué le dicen así? Bueno, porque una vez compré un micrófono inalámbrico y me puse a grabar unos pelambres, unos compañeros de trabajo. Y como no me creían, entonces les grabé en un cassette y después se los puse a esos compañeros. Y ahí, por eso me pusieron el 60 minutos, porque yo andaba con un micrófono escondido debajo de la casaca, don Francisco. Ah, ya. Oye, ¿y miedo ha sentido alguna vez? Sí, algunas veces cuando uno deja de subirse mucho tiempo a la pluma, es de un poco la práctica, entonces al caminar por la pluma en realidad a veces da un poco de susto y uno se aferra bastante bien a los fierros, a pesar de que anda con un cinturón de seguridad. Ya, pero igual también, ¿usted podría caminar ahora por la pluma ahí? Afirmativo, don Francisco. Nosotros lo afirmamos de acá. Ya, muy bien. Subo el tiro. Ya, ya. ¿Puede subir con el micrófono, no? Sí, don Francisco. Ya, bueno, para que se muestre toda la técnica moderna que tenemos nosotros. Ya, muy bien. Ya. ¿Y ese trabajo que usted hace de ir recorriendo la pluma, para qué se hace? ¿Es para ver las fallas que pueda tener? Afirmativo, don Francisco. Nosotros revisamos todo lo que es cable de elevación, de carro, todos los frenos, el material mismo de la pluma, para darle así una mayor seguridad a la gente que trabaja en la faena. Ya. ¿Usted qué edad tiene, caballero? 45 años. Ah, jovencito. Ya. Y ahora que va ahí con un micrófono y todo eso, se siente más... más asustado, ¿no? No, don Francisco, ¿sabe? Sí. A veces me dicen que... cuando me preguntan en la edad, me dicen que le eche una miradita al candelé, ¿cuándo? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Parece que no fuera pega para un hombre de su edad eso, ¿eh? Así dice don Francisco. Pero para esto es solamente cosa de práctica. Ya. Así que como usted puede ver, yo voy caminando por aquí. Claro. Aquí hay una pasada de cable. ¿Ya? Para afirmar el cinturón. ¿Ya? ¿No ha tenido nunca un accidente? No, nunca. ¿Ningún afirmativo? No. Ya. Ningún. Ya. ¿Qué le parece, don Francisco? Me parece bien, ¿eh? Oye, eso... ¿Usted caminaría así? Jamás, pues, hijo. ¿Negativo? ¿Negativo? Negativo. Negativo total. Ya. Ya. Bueno, ¿sabe cómo? Quisiera mandarles un saludo a todos los que trabajan en altura, así como a usted y a todos los obreros de las diferentes construcciones y de nuestra construcción, porque usted está colaborando a hacer nuevos estudios para nuestro canal, para el crecimiento de nuestra corporación. Así que le vamos a poner un artista que cante ahí con usted. ¿Qué le parece? Ya. Muy bien, pues, don Francisco, ¿sabe? Pero hay un problema, don Francisco. ¿Cuál es, mijo? Oiga, de tanto tiempo que estamos trabajando acá en los estudios del canal... Sí. Eh, nosotros vemos pasar a los artistas... Ya. ...y usted nunca se ha manifestado con un ensayita para el programa, ¿no? ¿Ah? Oiga, Francisco. Sí. Oiga, Javier. Sí. Ese nombre está muy popular aquí ahora. Eh, Javier, mire, vamos a hacer lo siguiente. Para no traer todos los trabajadores aquí al estudio, le mandamos al artista para allá a la construcción. ¿Cuál es el problema? Ya, eso mismo le iba a pedir yo con Francisco, pero me la ganó. Muy agradecido, pues. Gracias a usted. Oiga, ¿qué le parece Miriam Hernández? Ah, muy bonito, pues, muy hermosa. Oiga, y eso que no le he contado alguna novedad que ya le contaré desde más adelante. Ahí está cantando para usted Miriam Hernández. Adiós, don Javier, ¿eh? Adiós, don Javier, muchas gracias. Es imposible, ya lo sé. Él tiene ya otro amor. Y yo no tengo nada, me siento triste, al ver llegar la noche, ahora sé que fui yo quien más perdía. Inevitablemente, soy el pequeño río que se perdió en su mar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño, me enseñaste a amarte, y ahora no sé olvidar. Ay, amor, ay, amor, ¿por qué me dejaste tanto? Ay, amor, ay, amor, recuérdame. Quererle ahora, no tiene causa ni razón, no tiene voluntad, es solo una locura. Quedarme, quedarme sola, es mi destino, ya lo es. Aprenderé a vivir así, sin él, y silenciosamente. Levantaré, 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 levantaré mi vuelo, para volver jamás. Ay, corazón, me hiciste tanto daño. Tú me enseñaste a amarte, y ahora yo no sé olvidar. Ay, amor, ay, amor, ¿por qué me debes tanto? Ay, amor, ay, amor, recuérdame. Ay, corazón, me hiciste tanto daño. Tú me enseñaste a amarte, y ahora yo no sé olvidar. Ay, amor, ay, amor, ¿por qué me dejaste tanto? Ay, amor, recuérdame. Ay, amor, recuérdame. Ay, amor, recuérdame. Ay, amor, recuérdame.